En el momento en el que estamos, la economía circular es crucial para nuestra sociedad. Y en este reto, el diseño industrial y la ingeniería juegan un papel fundamental. CLID nace de una iniciativa entre Girbau Lab y Elisaba para dar visibilidad al residuo seco de las lavanderías industriales, concretamente de las secadoras. Al hacerlo visible hemos podido tratarlo y convertirlo en un nuevo recurso. Hay muchos impactos que son invisibles y que estamos intentando visibilizar y eliminar. Construimos un ecosistema a nuestro alrededor, lo que nos permite es entrar en contacto con el talento joven, con ideas, y que nos permite explorar. Hemos participado un grupo de cinco alumnos de distintas disciplinas, con agentes externos como Letter Cotton y Muli Paparet, con el que hemos ido explorando tanto el papel como la imprenta. Esta alianza es fundamental, fundamental para generar sinergias, por un lado entre la investigación académica en materiales y diseño, Elisaba, y por otro lado las realidades industriales de mercado, que plantea la nueva economía circular promovida por Girbau.